Se que hace tiempo que lo nuestro no va bien Y no quiero amargar la charla en este café Solo digo que si vivir lo nuestro no ha podido Mejor lo dejamos como amigos, ganamos el tiempo perdido Se que pude haber hecho algo mal Que yo para ti todo lo hice mal Y tú no quisiste quererme Y tú y a mí no me conviene Porque me abandonaste Y me dejaste solo Como un trapo suerte un juguete rojo Sé que fallé en lo nuestro Pero no me condene por tal como soy Yo te doy todo lo que tengo Y si más me pides más te doy Sé que nos hicimos daño Y ahora el tiempo es mi castigo Vivir lejos de tus labios La distancia mi enemigo Sé que no soy sabio en amores Pero yo te pintaría un mundo de colores Mira mi esqueleto Mira mi esqueleto Baila el son de tus tacones Y adicto a tu veneno Soy y a tu sabor Se nos acaba el tiempo Pide la cuenta que yo te invito Dile que te cuide Seca las lágrimas Y no olvides lo vivido Y entre tú y yo Se borraron las huellas Y ahora Solo quedan secuelas Me dejaste herido Y ahora Y ahora No me vengas Que vuelo con los pájaros sin nido Sé que fallé en lo nuestro Pero no me condene por tal como soy Yo te doy todo lo que tengo Y si más me pides más te doy Sé que nos hicimos daño Y ahora el tiempo es mi castigo Vivir lejos de tus labios La distancia Mi enemigo Sé que fallé en lo nuestro Pero no me condene por tal como soy Yo te doy todo lo que tengo Y si más me pides más te doy Sé que nos hicimos daño Y ahora el tiempo es mi castigo Vivir lejos de tus labios La distancia mi enemigo Sé que fallé en lo nuestro Pero no me condene por tal como soy Yo te doy todo lo que tengo Y si más me pides más te doy Sé que nos hicimos daño Y ahora el tiempo es mi castigo Lo que estás conmigo Si te doy todo lo que tienes Y si te doy todo lo que tienes Me pides más te doy todo lo que tienes Yo te doy todo lo que tienes Gracias.